Vamos a preparar una crema de whisky café, lo que es lo mismo, un bilis casero. Y necesitamos medio vaso, 100ml de nata. Podéis utilizar líquida o de montar. Si utilizáis la de montar, como tiene más cantidad de grasa, os quedará más cremoso. A parte, y por supuesto, un vaso de whisky, o lo que es lo mismo, 175ml de whisky. Dos vasos de leche condensada. Dos cucharadas de café instantáneo. 20g de chocolate negro y un poquito de esencia de cremina. Y empezando, empezamos poniendo la nata a calentar. Y a fuego bajo, y cuando ya está caliente, fundiremos en ella el chocolate. Le echamos a la nata, que ya está casi caliente, las dos cucharadas de café instantáneo. Y mezclamos. Le añadimos el chocolate y dejamos que se funda. Todo a fuego bajo. Le añadimos unas gotas de esencia de vainilla. Y por último, los dos vasos de leche condensada. Mezclamos y dejamos que se enfríe. Es importante que no hierva. Una vez que tenemos todo mezclado bien, vamos a dejarlo enfriar antes de meterlo en una botella. Y serviremos bien frío. Gracias. 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 Gracias.